Sale de noche La luna llena Siempre va sola No necesita La compañía de ninguna otra chica Que le haga sombra En el ataque Cuando te mira Y hace a que mate Me debes creer cuando te digo Que es alta tensión amigo mío Es una loba Que colecciona amantes La reina de diamantes En busca de otra presa va Es una loba Que colecciona amantes La reina de diamantes En busca de otra presa va Es peligroso Tenerla cerca Es un suicidio Bailar con ella Y entonces ya no habrá Manera de escapar Y así en sus redes Te perderás Me debes creer cuando te digo Que ya no hay marcha Atrás amigo mío Es una loba Que colecciona amantes La reina de diamantes En busca de otra presa va Es una loba Es una loba Que colecciona amantes La reina de diamantes En busca de otra presa va Es una loba Que colecciona amantes La reina de diamantes En busca de otra presa va Loba, 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 L Es una loba que colecciona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colecciona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colecciona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colecciona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba